Hola a todos, yo soy Daniela Donado y quiero contarles que este año voy a estar participando en la Teletón, en la Bailatón. Así que necesito de todos ustedes para que voten, para que voten, para que yo pueda ganar y eso lo pueden hacer mediante la aplicación de la Teletón o mediante la Bailatón. Así que espero los votos de todos ustedes para que yo pueda ganar. Besos.